Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, el día anterior hicimos la ruta H21 que va desde el Portal 80, si no estoy mal, hasta Hospital. Esta ruta llegó hasta aquí, tenía un vagón entre comillas no establecido y nos da la opción de o retornar haciéndola de 21, si no estoy mal, o escoger alguna de estas otras rutas. Sin embargo, antes de comenzar y como siempre vamos a dar algunos saluditos a nuestros amigos, nuestros fans, que se lo merecen, claro que sí. Un gran saludo a Oskrash, que por acá colocó que desarrolla en la parte visual únicamente los lugares por donde pase el transmit, que haría increíble. Me gustó el video, bro, gracioso. Muchas gracias, Oskrash, Oskrash, en verdad. Por aquí Warrior Blue nos escribe, hola, está chido tu juego. Bueno, no es mi juego, el juego es del desarrollador Deptatan, pero gracias, si te referías de pronto al gameplay, que estaba chévere, divertido, chido. Así que muchas gracias Warrior Blue, gracias por pasarte aquí. Calenturiento, Jute, nos deja este saludo. Oh, gracias por compartir mi user, pero lo perdí, soy Leandro Ozonas. O sea, asumo que es alguien que apareció en el juego, perdió su user y ahora es este. Olga Contrera nos escribe, hola, Fide, ya te agregué a una amistad en Roblox. Muchas gracias, amigos. Eso sí, los que me agreguen en Roblox, tengan en cuenta que Roblox les permite agregar más amigos, porque algunas me han enviado solicitud de amistad. Yo les he dado a aceptar, pero Roblox no me deja porque dice que ya tienen demasiados amigos y ya no pueden tener más. Así que no es mi intención no aceptarles la solicitud, sino que Roblox ya no les deja. Transmueve los juegos, dice, ¿me saludas en tu próximo video? Pues claro, amigo, aquí lo estoy haciendo, te estoy mandando un gran saludo. P.K. Trompo nos dice, mi parcero, yo te apoyo porque tus videos son entretenidos y me gustaría jugar contigo algún día. Claro que sí, pa' qué, Trompo. Yo a veces me conecto fines de semana, en la noche, no es seguro siempre, porque, por ejemplo, estas últimas semanas estuvimos ocupados, pero son los días que me suelo conectar. En la noche, si me ven, únanse, jueguen o hagan alguna ruta conmigo o déjenme subir a sus buses, lo que quieran lo podemos hacer. Wilson Cruz Trujillo nos dice, hola, Fide, soy tu amigo, soy fan de Fel 2. Ok, Wilson, un gran saludo. Goku Games Yete nos dice, hola, Fidel, buen video, saludos. Juan P. Comunica, un gran saludo a Juan P. Comunica, porque, perdón, no es Juan P, es Jean P. Comunica. Él me sigue incluso también en TikTok, así que un gran saludo Jean P. Dice, buen video, buen video, Fidel, te quedó muy genial. Y él dice que su ruta favorita es la DH21, DG22 y DH20. Pues Jean P. Comunica, estás de suerte, porque creo que vamos a hacer la, yo creo que entre la DH21 o la DG22. Alguna de esas la vamos a hacer. Y por cierto, de nuevo, otro saludo. Y este es el saludo para Deptatan, quien permitió que estuviera ahí este banner mío. Y dice, jaja, chismoseando sobre las novedades. Y por cierto, me gustan las rutas BF28 y BK16. Vamos a hacer la D20 que nos sugirió Jean P. Comunica. Aunque la D21 es como creo que la misma que hicimos ahorita. Pero no sé qué diferencia hay entre la D21 y la D20. Al fin y al cabo, las dos van por portal 80. Entonces vamos a hacerla. Listo, pues vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Oiga, yo me estaba mirando este carrito y pareciera que tuviera cachitos. Como unos cachitos. O sea, son los espejos, yo sé, pero parecen cachitos. Es un, es un, es un qué? Es un carro malvado. Miren, aquí están los cachitos. No sé si se los alcanzan a ver. Ahí están los cachitos. Carro con cachitos. Listo. Vamos. Oigan, esperen, esperen. ¿Y por dónde es la D? ¿Por dónde van los D? ¿Sí voy bien? O sea... ¿Sí voy bien por esta ruta? Yo he ido a la vuelta y no me fijé ni siquiera si es por esta ruta para ir los D. No, yo creo que sí. O sea, de ahí mismo yo venía. Iba para el portal 80. Pues debe ser esta misma, ¿no? A ver, quiero manejar esta así. A ver, a ver si me va bien. Manejándola de esta manera. Solo que... Me pasé, me pasé. Me pasé. Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a intentar parquear así desde la perspectiva del conductor. Es bien loco, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Ah, sí lo podemos. No, en verdad no. Ya me trabé. Ya me trabé. A ver. Dos mil años más tarde. Ahí está, ahí está. Oiga, ¿no? No me abrieron las puertas. Algo está, algo está mal. Ok. Estamos muy separados. Miren cómo está el carro. Por favor, Kiko. No seas menso. No. A ver. Ah, pero mire, si lo acercamos aquí, ahora sí. Ahí se agarra. Claro, ahí agarro. Es un poco raro. Yo no estoy acostumbrado a esta perspectiva. Pero es muy bonita. O sea, creo que es la perspectiva más chévere que puede haber porque es la de conductor. Se ve chévere, ¿no? Es siempre genial. Sin embargo, no es, vuelvo y les digo, no es mi preferida. A mí siempre me gusta jugar como más en tercera persona. Que es viendo el bus desde arriba. Pero esta es muy bonita. Creo que Manu, que es el otro youtuber, él maneja es así. Yo he visto como algunos videos de él y sé que él maneja como así. Y es muy chévere. Los videos de él se ven muy chéveres así porque, pues no sé, se ven muy bien, muy bonitos. Ok, ok. Me pasé, me pasé, me pasé. No me tiras, no me he pasado. No me he pasado. 7, 6, 5, 4, 3. A ver. 2, 1. Creo que aquí ya. Ya. Ahí, ahí es. Ahí es. Oh, qué chévere. Listo, sigámosle. Nunca había hecho las rutas así. ¿A ustedes cómo les gusta más ver? O sea, cuando manejan, ¿cómo les gusta más? ¿Manejar así? ¿En primera persona? ¿O en tercera persona? ¿Cómo les gusta más manejar a ustedes? ¿Y cómo les gusta ver, pues, los videos así, digamos, en esta perspectiva? ¿O les gusta más así? ¿Cómo les gusta más? ¿Cómo les ha parecido más chévere a ustedes ver los videos? De por sí no recuerdo que yo tenga algún video donde maneje así. Solo en muy pocos manejo un poquito así. Pero realmente no es. No lo hago. Pero se ve chévere, ¿no? O sea, así se ve chévere porque pareciera de verdad que estoy como conductor manejando en la ciudad. O sea, viendo los edificios, viendo todo al frente. Se ve chévere, ¿sí o no? Se ve genial, se ve genial. Me gusta. Me gusta bastante. A ver. Dice B, C, D. O sea, sigo derecho, ¿cierto? La D es derecho. Ok. Sigamos la derecho. Es raro, ¿no? Se siente raro. O sea, lo siento un raro manejar así. Creo que paré demasiado antes, pero vámonos pegando. Debe ser tremendo realmente la labor de un conductor de TMBus en el mundo real. Porque son carros muy grandes. No son fáciles de manejar realmente. O sea, son complicados. O sea, sí, de por sí jugando sin todos los controles que tiene. Es difícil cómo será jugándolos, perdón, manejándolos de verdad. Ok, ok, acá, 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 voy, voy muy rápido. Uf, frené horrible. Mire cómo me quedó el carro. Oiga, qué ruta tan chévere. Qué ruta tan genial. Bueno, vamos a retomar cómo estábamos aquí. Cómo estábamos con esta perspectiva. Sin embargo, sí me pareció muy chévere explorar la otra. O sea, realmente me pareció divertido explorar ese otro estilo de ruta. Perdón, de conducción. Solo que siento que te quita más visibilidad de todo el campo. Entonces, obviamente, si uno se llega a estrellar, quién sabe qué pueda pasar. Uf, miren qué frenada tan excelente. Solo estuve a tres métricos de diferencia. De por sí, veo aquí que Chris, bueno, de pronto ustedes no lo ven porque mi cara está tapando el nombre de él. Pero un jugador que en este momento está aquí en el juego, ese se llama Chris, está haciendo la H20. Que asumo que es la misma que estoy haciendo, solo que al revés, por decirlo así, ¿cierto? Que va desde el portal de la H20 hasta también hospitales o no sé hasta dónde, pero es la H20. Ahora una pregunta. ¿Cuál es el mejor bus para manejar aquí en el TMBus? ¿Hay alguno que uno sienta que es como mejor, como más chévere de manejar, más fácil, más sencillo o consideran que todos son, pues, independientemente de su diseño, son similar la dificultad de manejo? Porque sé que hay chicos que se saben muy bien los nombres de muchos carros, las marcas, que el Buscar, que el Marco Polo, que yo no sé qué. Yo, la verdad, a veces ando perdido un poco con las marcas, o bueno, con el modelo del Bus. Yo a veces no entiendo muy bien de los modelos. Sé que aquí Tatana tiene tanto, ha diseñado tanto modelos recientes como modelos antiguos, tanto él como personas que han aportado también al juego. No sé si Dev Carter ha diseñado también parte o algunos de los buses, pero sé, sé que hay tanto buses antiguos como buses modernos, pero no sé si hay diferencias entre ellos. O sea, si se notan diferencias, o más bien la única diferencia es más en el diseño del bus, que sería más estética. O si de verdad, digamos, no sé, X-Bus puede lograr más velocidad que este otro. O X-Bus más fácil de manejar, manipular, yo qué sé. ¿Existen esas diferencias o no? Bueno, aquí nos dice que D es aquí, derecho, ¿cierto? Entonces sigamos por acá. Creo que hoy no me he perdido, es gracias a las señalizaciones. No sé si es que esto, allá va un amigo. Digo, él es el Chris, él iba ahí, H20. Realmente lo que ha hecho Tatán es genial con esto. Básicamente, Bogotá TMBus, como lo dice ahí, conocer a Bogotá a través de Transmilenio, de Transmueve. Eh, recuerdo que una vez me perdí por falta de una señalización. Y creo que él dijo, no, es que sí, efectivamente hay falta señalización. Y la colocó, si no estoy mal. Pero no estoy seguro. Cada vez que hago rutas, me doy cuenta que hay nuevas cosas. Ahí voy. Y me gusta. Bueno, otra, otra ruta, otra ruta, otra ruta. Próximas paradas. Ay, me pasé. No, 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 hoy no quiero pasarme porque hoy he hecho todas mis ruticas bien. Todas mis ruticas están geniales. No quiero, no quiero fallar. No quiero fallarle a Jean P. No quiero fallarle. Esto va por Jean P comunicar. Ahí va. Eso sí, Jean P, perdóname porque este carro quedó vuelto. Vuelto, nada, miren, otra vez de nuevo con un pedazo en el otro lado de la carretera. Ahí ya habrían accidentes, eso sí. Ahí ya tendríamos un accidente bien tremendo. Claro, es que la ruta de 20, no sé qué diferencias tiene a la de 21. Pero a la final las dos van como para las mismas, o sea, van para el portal 80. Creo que lo único que diferencia son algunas paradas que hacen, ¿cierto? Porque, por ejemplo, esta parada yo no la recuerdo que la hubiera hecho con la H21. Y asumo que con la de 21 no se hace. Pero con la de 20 y con la H21 sí se hace. Entonces, esto, genial, ¿no? O sea, saber todo esto. Uy, ya estamos en el jump. Es como que ya vamos a llegar pronto, ¿no? Porque, a ver cuánto falta. O sea, el jump lo recuerdo y fue muy cerca de la estación principal. Oh, esta sí me pasé, me pasé. Y no me la está contando. Ahí ya, ya me la contó porque me pegué. Esto, ah, tengo las puertas abiertas. Oiga, pendejo. Por eso no me salía la siguiente parada. Ah, sí, ya estamos cerca de esta ruta. O sea, de vuelta esta ruta es como con menos paradas, me pareció. O sea, la de 20 tiene como menos paradas que la de 21. Es que ahora entiendo por qué a muchos les gustan estas rutas del portal 80. Es que son de verdad como las rutas más bonitas. Las más bonitas para recorrer. En términos generales, ¿no? Próximas paradas, granja, carrera 77 y portal 80. Pero no, ya. Y otra cosa importante. Y por fin estamos respetando la calzada exclusiva Transmilenio. Que ahorita yo es todo fresco. Dice que en la carretera normal. Uy, allá viene otro carro. Vamos a echarle pito con qué, H. Ahí no se echó pito. Ese debe ser Mr. Killer. De pronto. El H15, yo creo. A ver. Está en rojo, está en rojo, mijo. Uy, me pasé por un pedacito. Ahí ya armé, ya armé a un accidente. Ahí ya hubiera pasado un accidente. Eso sí, también enroscarlo así como una lombriz también da para un accidente. Está en rojo, ¿cierto? Sí, este está en rojo. Aquí, por ejemplo, debemos girar, ¿no? Entonces ponemos la direccional. Ahí no está en rojo. Ah, no está en verde ya. No mentiras, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si es por acá. La 1 es esta. Entonces vámonos para la 1. Ah, ya. Quitemos esto. Ahora. ¿Entro por dónde? Ah, plataforma 1. Ok. Ahora sí debo parar. No, mentiras. Tengo que parar. Es a este lado. A este lado. Porque eso fue lo que yo no hice. Claro, mira. Tip. T-I-B-D. Aquí es. Donde yo tenía que parar. ¿Y ahora? Ah, listo. Ahora ya me sale nuevo si quiero hacer otra ruta. Pero bueno, amigos. Pues esta era la que quería hacer hoy. La D-20. Auspiciada por Jean P. Comunica. Voy a bajarme. Voy a bajarme. El bus. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Pues bueno, amigos. Muchas gracias de verdad por su apoyo. Por su compañía. Por ser tan grandiosos. Por apoyar este canal. Y de nuevo, pues como siempre. Les solicito que le den siempre un like al video. Que comenten. Que se suscriban. Que inviten a sus amigos. Y de verdad. Gracias. Gracias por ser tan geniales. Por apoyar este canal. Y por ver todos estos videos. Pues bueno. Eso es todo, amigos. Por hoy. Ruta de 20. Y en el anterior. Pues hicimos la H-21. Así que espero les haya gustado las dos rutas. ¿Cuál de las dos les gustó? ¿Cuál es su ruta favorita? ¿Cuál es su ruta sugerida? Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!